En primer lugar, quería daros la bienvenida y agradecer la participación en esta presentación de la cuarta Feria de Ocio y Comercio de Guardamar del Segura. Tengo aquí a mi izquierda a Juan Antonio, que es miembro de la Asociación de Comerciantes de la Junta Directiva, que nos hablará un poquito también de la participación por parte de la asociación en este proyecto. Bueno, como sabéis, el objetivo desde el área de promoción económica es la promoción y dinamización del comercio local. Es uno de nuestros objetivos y que venimos desarrollando durante estos dos años que estamos en el ayuntamiento. Realizamos muchísimas actividades de promoción mensualmente. Esta es una muy tradicional que se desarrolla desde hace muchísimos años desde la concejalía. Lo que sí estamos intentando cada vez que organizamos esta nueva feria es introducir novedades y nuevos proyectos para dinamizarla y que tenga una mayor repercusión. Este año hemos cambiado las fechas de realización de la feria, bueno, por distintos motivos. Consideramos que era mejor realizarlo en estas fechas en septiembre por el comercio de la localidad. E incluso la ubicación, debido a que es en septiembre, la mejor ubicación o localización era la Plaza de la Constitución. Bueno, participan este año 10 comercios de la localidad y también tenemos la novedad de una participación masiva de asociaciones del municipio. La fecha es este fin de semana. Empezamos el viernes, que inauguramos a las 7 y media de la tarde, hasta el domingo a las 12. Bueno, creo que es hasta las 10 de la mañana, pero abrimos ininterrumpidamente durante todo el fin de semana. Bueno, contamos con multitud de actividades desde el inicio, talleres para niños, participan distintas asociaciones haciendo actividades. ACIRA es una de ellas que participa activamente en el desarrollo de varios show cooking que se van a realizar durante todo el fin de semana. Tenemos el estudio de danza de Char y Candela para el viernes, el estudio de danza de Char y Candela y de Jacqueline, que también participará. La escuela de judo, tenemos también el sábado un concierto, una práctica de yoga y muchísimas cosas más que durante toda la feria podemos disfrutar. Bueno, doy paso a Juan Antonio que nos explicará un poquito cuál es la participación desde la asociación que se desarrolla en la feria. Hola, buenos días. Gracias, Gisela. Bueno, la asociación se ha sumado a este proyecto del ayuntamiento y en un grupo de comercios que pertenecen a la asociación. Y algunos que todavía no pertenecen, pero que esperamos que pronto pertenezca, pues van a exponer sus productos. No solamente como liquidación por feria ULES, sino con sus novedades y sus nuevas adquisiciones. Estamos contentos, sobre todo porque hemos recuperado el formato de la plaza de la Constitución, que siempre nos ha gustado. En fechas creo que adecuadas, coincidiendo con el final de mes. Y en principio esperamos mucha afluencia de gente y por supuesto muchas ventas, que es lo que realmente venimos a buscar, además de enseñar nuestros productos. Los comercios que participan es Espormada, The Locosurf, Modas Elite, Modas y Complementos, Pícara, Donalara, Modas Palomar, Lucía, Indara, Runnerson y Windmobile. Un poco de todo. Tenemos zapatos, tenemos ropa, tenemos complementos, tenemos accesorios electrónicos, tenemos deporte, en general mucho. Todo esto acompañado con las muchas actividades que se han preparado este año, el Ayuntamiento nos ha proporcionado. Esperamos que el éxito sea importante. Gracias. Bueno, señor presidente, una de las carpas del Ayuntamiento, va a haber una carpa del Ayuntamiento donde la Oficina de Turismo va a disponer de todas las actividades que el Ayuntamiento genera, tanto cultura, deportes, etcétera. Y aparte tenemos una carpa especial que será sobre la ñora. No sé si conocéis que el Ayuntamiento ha puesto en marcha la marca colectiva de la ñora, el registro como marca colectiva. Entonces, posiblemente en unos días hagamos una rueda de prensa explicando un poquito cómo se ha desarrollado con los productores y cómo hemos conseguido lograr ese registro con la intención de proteger y promocionar un producto tan emblemático como es la ñora en nuestro municipio. Entonces, tenemos una carpa dedicada a la ñora, al producto, donde se verá cómo se produce y cómo se desarrolla. También quiero aprovechar a Cira, que también está muy interesada en el tema, para hacer el show cooking y posiblemente casi toda la cocina que se desarrolle será con la ñora. Sí, lo normal es que todos los comercios, aparte de los productos outlet, ofrezcan descuentos en productos de temporada. Es un poco la idea, mostrar al público qué son las tendencias actuales y que puedan comprar con un precio más asequible. Lo que cambia es el público. El público de verano es un público que muchísimas veces compra por impulsos, compra porque está de vacaciones y tiene que gastar porque estamos de vacaciones y gastamos. Y el público de invierno es un público más fiel. No tenemos que olvidar que en Guardamar estamos rodeados de multitud de urbanizaciones con mucho público internacional que vienen a comprar a nosotros. Yo te diría que desde la asociación estamos contentos con el futuro que nos espera. Ya hemos conseguido parar las grandes masas comerciales que ya llevan un tiempo y ya no son tan peligrosas como antes o pensamos que no son tan peligrosas a base de un trato mucho más directo, más personalizado y sobre todo con mucho más diseño. El comercio se ha actualizado en ese sentido y la moda está mucho más al alcance de todos. También por parte del ayuntamiento entendemos que es un pueblo turístico, que existe mucha estacionalidad en el empleo, en las ventas. Entonces sí que es verdad que nosotros trabajamos con la asociación y desarrollamos campañas promocionales casi de forma mensual, es decir, sobre todo y generando actividades durante la época donde hay menos afluencia de gente, intentando que Guardamar no solo sea un destino turístico y de playa, que lo es y es maravilloso, pero tiene muchos más recursos y mucho más potencial y procuramos trabajar también, trabajar en ello. ¡Gracias!